El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Salmo 16. Atiéndeme Dios mío y escucha mi oración. Atiéndeme Dios mío y escucha mi oración. Señor, hazme justicia y a mi clamor atiende. Presta oído a mi súplica, pues mis labios no mienten. Atiéndeme Dios mío y escucha mi oración. A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme Dios mío y escucha mis palabras. Muéstrame los prodigios de tu misericordia, pues a quien acude a ti de sus contrarios salvas. Atiéndeme Dios mío y escucha mi oración. Protégeme Señor como a la niña de tus ojos. Bajo la sombra de tus alas escóndeme, pues yo por serte fiel contemplaré tu rostro y al despertarme espero saciarme de tu vista. Atiéndeme Dios mío y escucha mi oración. Atiéndeme Dios mío y escucha mi oración. Atiéndeme Dios mío y escucha mi oración. Atiéndeme Dios mío y escucha mi oración.